¿Quieres casarte conmigo? Debe de estar usted preciosa, inminente señora de Miranda. Debe de estar usted preciosa, inminente señora de Castro. ¿Qué ha sido eso? ¿Hace cuánto que no contactas con tus amigos? Corre. ¿Qué es la mafia, Paco? Esto es cosa en el bordo. Estamos incomunicados. No hay cobertura ni para llamadas de emergencia. Tráeme algo para cortar, papá. Tráeme unas tijeras. Y ahora... Ahora vamos con el paciente de gravedad, papá. No, supongo. No supongo que eres tú, ¿verdad? Tranquilo. No. 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 Papá, me vas a tener que operar. Creo que me voy a desmayar. Lo que más quiero en este mundo está ir desangrándose y tengo miedo. No puedo levantarme y acercarme a ella sin caerme. No puedo. Por ella, a por nuestra pelirroja preferida. Rita, ¿cómo está Silvia? ¡Que se ve ese! ¡Que se ve ese! ¡Que se ve ese! ¡Que se ve ese! Creo que eso va por nosotras, Río Roja. ¡Que se ve! 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 No me hubiera dicho. Tanto al aire de viaje de no haberme cuenta. Que viste la Santa Clara. Que está en medio del Pacífico. Donde solo hay leones de mar. Y atardeceres. Y ahí nos vamos a quedar solas. Pepa y yo. ¿Verdad, Pepa? ¿Pero qué sé? ¿Pero qué sé? ¡Ahí está! ¡La tengo! ¡Ya la veo! ¡Ahí está! ¿Está ahí? ¡No! ¡No! ¡No la, no la cojas! ¿Cómo que no sigues si está ahí? ¿Pero por qué sigues aquí viendo si está? ¡Ahí está! Muchas gracias. Muchas gracias. Lo habéis hecho muy bien. Pepa. Mi padre siempre se enfadaba con nosotras porque no queríamos ir a la cama. Pero luego venía y... Y no... Y no... Y no la cantaba y... Y yo no me podía dormir. Y no la mía. ¡Pero! ¡No! No, 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 no. Seguir viviendo no es pasar las hojas de un calendario, sino entender que cada hoja de ese calendario es única e irrepetible. Por muy negro que veas el cielo. Las estrellas siempre están encima. Solo hay que saber dónde mirarlas.